Mi nombre es Moraima Tenorio, actualmente soy gerente regional de OPEX. ¿Qué hacemos aquí en la función de OPEX? Pues realmente tratamos de eliminar desperdicios, tratamos de que la gente trabaje con sus tiempos justos, eliminando desperdicios como caminares, cuidamos a la gente que tenga su material necesario. La presentación de partes o en su estación de trabajo es algo básico para ellos y para nosotros para que puedan desempeñar su labor. Tengo 23 años aquí en la compañía, inicié trabajando como técnica del área de corte. La verdad que he subido algunos puestos en esta compañía y la verdad que estoy muy agradecida porque parte de lo que tengo es en base al trabajo que he realizado. ¿Cómo lograr este tipo de escalones en tu vida profesional? Algo bien importante y una recomendación para todos es la disciplina. Podrás ser muy inteligente, pero si tú no tienes la base de la disciplina, no lo puedes llegar a ser. Es bien importante para todos ser disciplinados. ¿Qué representa para tu vida profesional este cargo? Para mi vida profesional es un ejemplo a seguir para todas las nuevas generaciones, en especial para mis hijos. Ir abriendo puertas para mujeres que vayan logrando escalar a su vez. Y entre mujeres, pues ¿por qué no? Pues hay que echarnos las manos unas a otras. ¿Vale la pena los sacrificios que se han hecho para llegar hasta el puesto donde estás? Actualmente estoy en un puesto que yo la verdad que creía inalcanzable para mí. Los sacrificios que se han obtenido en mi casa desafortunadamente o afortunadamente tengo una gran compañía en mi casa que es mi mamá, que es mi familia y las cuales me han ayudado a salir adelante, me han apoyado. Es bien importante tener tu estabilidad familiar para que puedas llegar a venir a tu área laboral a ejercer y dar lo mejor de ti. ¿Cómo poder combinar el trabajo con la familia, con la vida social, con todo lo que representa allá afuera y todas las responsabilidades que tienes en tu trabajo? ¿Cómo lo combinas? Creo que es una parte fundamental que estés al 100% en tu trabajo cuando estás aquí en el tiempo, cuando estás en la familia, dedicarle el tiempo, la calidad, el saber combinar tareas tanto aquí como en tu casa, el apoyo, el trabajo en equipo, tanto aquí como en la casa. La verdad de que ha sido un trabajo en equipo y pues si esta es la oportunidad para dar gracias, creo que agradecería mucho a mi marido, a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos. ¿Cómo lograr llegar hasta el puesto en donde está Muraima? Tengo un consejo y una remembranza que me ha dado muchas veces mi jefe, uno de los tantos que he tenido. Me dice, es bien importante la disciplina. Podrás ser muy inteligente, pero si no eres disciplinado, difícilmente vas a lograr los éxitos. Entonces es una recomendación para todos. Hay que ser disciplinados. Lo que prometes, cúmplelo aun y cuando te duela. Promete lo que vas a hacer, cúmplelo aun y sea en un regaño a tus hijos, en un castigo, más vale ser disciplinados. Pienso yo que lo más difícil es el combinar el rol de ser profesionista, de ser mamá, el saber ser amiga, el saber ser hija y por qué no hasta compañera del hombre que amas. ¿Cuál es el desafío más grande o los desafíos por los que han pasado para estar en este lugar? Creo que cada tiempo, cada momento tiene ciertos desafíos desde que entras a un lugar de trabajo, que te enfrentas al desconocimiento, a un área laboral que nunca lo habías hecho. Entonces cada una de tus etapas de tu vida ha presentado un desafío fuerte. Por ejemplo, ahorita te podría decir, el desafío más grande ahorita es el puesto en el que estoy, pero recordando tiempo atrás, cuando tenía a mis hijos chiquitos que se me enfermaban y al día siguiente había que venir a trabajar, ya sea desvelada. El faltar a tus hijos a una presentación de primaria, de kinder, que ellos estaban esperando que tú llegaras y no lograr desocuparte de tu trabajo. Creo que cada una de las fases ha sido difícil, pero ahorita también en la que yo estoy, digo, pues es difícil. Aunque ya no tengo esos hijos pequeños, pero ya tengo unos jóvenes adolescentes, un marido, que a lo mejor es diferente la atención que tengo que dar. Entonces ahorita, yo te puedo decir ahorita, pero en el momento en que viví en cada uno de ellos, fue mi momento más difícil. ¿Qué rol ha manejado o ha estado presente el hombre en tanto tu vida laboral como social, matrimonio, etcétera? Realmente tengo un gran equipo de trabajo en la casa, el cual me ha apoyado a desarrollarme, el cual cuando me ven un poco afligida, cansada, la verdad que me echan porras, así como en mi vida laboral, mis compañeros que sin temor han confiado en mí, me han reconocido y me han apoyado en mi vida profesional, en mi crecimiento y la verdad que les agradezco todo su apoyo. ¿Cuál sería el mensaje que tú podrías darle a las mujeres que tal vez en estos momentos, pues hacen un gran sacrificio, estar trabajando, estar preparándose y que de pronto vienen esos altibajos en sus vidas? ¿Cuál sería tu mensaje como mujer que has logrado grandes retos en la vida profesional? No descansen, no quiten el pie del renglón y la verdad apoyarnos unas entre otras. Desafortunadamente muchas veces los mismos enemigos o es increíble que somos las propias mujeres. Entonces la verdad es que tenemos que trabajar hombro a hombro entre mujeres y por qué no apoyarnos para salir adelante entre unas a otras. Sigan estudiando, sigan cultivándose y hay que ser mejores esposas, mejores madres de familia, mejores trabajadoras. Y por qué no ser mejores mujeres espirituales.